Bueno, yo recibo mil mentadas diarias justamente porque me atrevo a denunciar situaciones tanto en Jalisco como en México que no le agradan a los gobernantes. Y somos acusados, somos denostados y somos hechos a un lado. Claro, arman un alboroto por algunos otros que ni siquiera valen la pena. Aquí nadie dice nada. Es ya prácticamente un machote. El gobierno de México condena un nuevo asesinato contra otro periodista. ¿Cuántos más quieren para que reconozcamos que en México la violencia no es contra periodistas, es contra una población, una gente, nosotros mismos? Todos estamos en peligro. Todos en peligro. Y eso no lo toman en cuenta nadie. Parece una cifra más, un dato más, un número más, un periodista más, un ser humano más. Así nos la pasamos contando muertos. Así nos la pasamos contando muertos.